Música Señores, en el anuncio que se hizo oficial del lanzamiento de la cerveza de Alofoque, en la alocución, la participación de Santiago Matías, hay una expresión que ha suscitado muchos comentarios. Pero yo quiero cogerlo no por lo farandulero, sino porque ahí hay algo que yo dije, interesante. Señores, cuando él dijo que su fortuna personal era de 450 millones de pesos, bueno, qué raro que no lo redundió y no lo llevó a 500 millones, pero amén. Típico dominicano, como hacemos nosotros. Dijo, 450 millones de pesos. Hay gente que le cayó arriba por el tema de la arrogancia, de la soberbia, del echavainismo, se fueron por ahí. Otros en esa misma línea hablaron de la falta de clase, bla, 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 bla. Pero ese no es mi debate. Honestamente, me importa un bledo que a lo que diga que tiene una fortuna de 450 millones de pesos. La trabajó, amén. Que la disfrute él y los suyos. Perfecto. Ahora, ¿a dónde yo voy con esto? Señores, Dunia, por ejemplo, Dunia de Wind, sin querer y sin pretenderlo, introdujo un señor debate cuando ella dijo, no he visto a un Corripio, a un Ramos, creo que a un Brugal, dijo, en fin, hacer alardes de su fortuna. Y una persona le repostó a ella en la misma secuencia de Twitters, en Estados Unidos, los ricos dicen su fortuna, o más bien en Estados Unidos, se sabe, se conoce a cuánto asciende la fortuna de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos en tiempo real. Y eso es así. Y yo agrego a eso, a nadie se le ocurre en Estados Unidos salir a decir que Warren Buffett, por ejemplo, o que Elon Musk le está echando vaina al resto del mundo al hacer público que su fortuna cuesta tanto, o que tiene tanto en fortuna. Primero, porque eso es un asunto que las principales publicaciones que tienen que ver con el mundo de la economía, a nivel ya como de figuras, lo publican. No, fulano tiene tanto, fulano tanto. Lo segundo es que esas fortunas están en muchos casos vinculadas directamente a la bolsa de valores, en fin, más aún la de las empresas. El punto es que en Estados Unidos existe una cultura de transparencia en torno a la fortuna. Y a nadie se le ocurre decir que esos magnates le están echando vaina al resto del mundo. A nadie se le ocurre decir que Elon Musk es soberbio. A nadie se le ocurre nada en esa dirección. Y al contrario, la gente lo ve como un símbolo de humildad. Porque cada vez que uno de ellos comparte con una persona común y corriente, lo que se dicen es, mira fulano con tantos millones y mira cómo está compartiendo con Mengano, con Juancito Pérez. O sea, a la sociedad norteamericana eso no le molesta. En cambio, en la Dominicana sí. Sí molesta que se sepa que fulano tiene tantos millones y la gente lo toma como un símbolo de soberbia. Lo que la gente no sabe es que está actuando manipulada. Manipulada por la historia del medioevo de finales del feudalismo cuando ya ese modelo socioeconómico iba de retirada, desplazado por el comercio. Y quienes eran víctimas de eso elaboran un discurso en contra de la acumulación de riqueza. Pero ven la acumulación de riqueza y de capital como algo malo porque ese ejercicio, ese nuevo ejercicio socioeconómico está desplazando al feudalismo en el cual ellos eran poderosos y fuertes. Amos y señores de la tierra. Entonces, esto, por un lado, digamos que nos llega a esa herencia en la cual, aunque nos gusta tener dinero, a nivel moral lo desdeñamos. Una adiccionancia cognitiva feísima, diría yo. Pero entonces, a lo fue que crea un problema. Porque, en efecto, que él diga que tiene tantos millones en un punto X, creanme, crea el precedente, y hace que los ricos tengan que decir en algún punto, tengo tantos millones. ¿Y por qué un rico no hace eso en este país, señores? La única razón por la cual un rico no se maneja en esos niveles es por el tema impositivo. Es por el tema de los impuestos. O sea, un rico en República Dominicana no mantiene en secreto su fortuna por el tema de que es humilde, por el tema de que es, digamos, aterrizado, por el tema de que es una persona sosegada. No, señores. Abran los ojos. La razón, el motivo por el cual el rico dominicano no procede en la misma línea de alofoque es por el tema impositivo. Es porque hacerles, y también, desde luego, por el poder como tal. O sea, si un rico envía la señal de que tiene tanto a la hora de la verdad, cuando se involucre en política, por ejemplo, ya no será el monto que él ponga. Ya los elementos que están externos a él van a solicitar en función a lo que él sabe que él tiene. En pocas palabras, decir cuánto dinero yo tengo no solo me expone de cara al fisco, sino que me compromete en el juego de poder, quitándome a mí la facultad a discreción de decidir qué cantidad de dinero voy a colocar en tal o cual cosa, sobre todo en un proyecto político. Es por eso que este tipo de ejercicio de alofoque, señores, oigan bien, expone a los ricos y lleva a que se introduzca el debate en República Dominicana de si no es pertinente en aras de la transparencia que los ricos revelen sus fortunas. ¿Cuánto tienen? Y aquí yo quiero que ustedes opinen sobre este tema. Porque eso de decir que está bien que un rico no diga cuánto tiene por un asunto de discreción, por un asunto de no querer, digamos, herir a los demás, por no ser un asunto de opulencia, por no fomentar el resentimiento social, por no ser blanco de envidia. No es por ahí que va eso, señores. Olvídense de todo eso. Créanme que lo más que le gustaría a un rico, es decir, que él tiene tantos millones solo para echarle vaina a un amigo de él de su misma élite. Eso es lo que ellos quisieran. Pero no pueden hacerlo, no porque no puedan, sino porque no deben, y no deben por lo que expliqué. Dos razones. Además de que cuando usted hace eso, no se crea que el asunto del fisco o los impuestos viene linealmente, de que tienes que pagar tanto. No. Con eso viene una pesquisa. Tú puedes ser objeto del capricho de un político. Como ocurrió, aunque no fue tan capricho, en el caso de Ramoncito Báez Figueroa e Hipólito Mejía en su tiempo. Así que quise traer el tema cuando vi estas críticas a los foques porque, señores, yo no sé cómo ustedes lo tomen, pero que él diga que tiene 450 millones, ustedes quieren transparencia. Yo lo veo como un ejercicio de transparencia. No le podemos exigir transparencia solo a los políticos. Y si estamos copiando ideas de Estados Unidos, ¿por qué no entonces plantearnos que nuestros empresarios, que nuestros magnates con Manuel Estrella a la cabeza, le digan al país, yo tengo una fortuna de 100 mil millones de pesos? Un ejemplo. Pero además, yo voy a revelar otra razón por la cual es delicado para ellos decir que tienen X cantidad de dinero. Y tú te preguntarás, ¿cómo hacía el Estado? Sí, el Estado. Me explico. Señores, esas grandes fortunas nacen de negocios, en su gran mayoría, no en todos, pero en su gran mayoría, de negocios que han tenido esas grandes familias con el Estado, que es el mayor hacedor de riquezas de la historia de la humanidad. Entonces, si tú le dices a la sociedad que tienes, vamos a ver, 10 mil millones de pesos y todo el mundo sabe que tus grandes negocios han sido con el Estado, aparecerán unos cuantos que te dirán, tú tienes una fortuna hecha con nuestro dinero. Tienes una fortuna hecha con el dinero público. Y créanme que ese es el tipo de debate que un empresario grande quiere evitar. Gente como Alofoque, que está haciendo dinero lejos del Estado, no es débil en ese punto. Puede decir, tengo 500 millones, tengo mil millones, porque se va a referir a su actividad comercial, no a una actividad política, no a una gran contrata con el Estado, que por demás, todos sabemos en este país, que es lo que tiene que darse para que un empresario se haga con una gran obra de 5 mil millones de pesos en adelante. Por eso, quise coger el tema por ahí, la parte farandulera, se la dejo a quienes se quedan en el superficial, decir el monto de la fortuna personal de un individuo exitoso, crea el precedente y abre el debate de hasta qué punto es pertinente en aras de la transparencia el hecho de que nuestros magnates, nuestros oligarcas, nuestros plutócratas, les revelen al mundo el valor de sus fortunas. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a Viaja Tools, porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con Viaja Tools, porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También, si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a Viaja Tools, que ellos arman todo por ti y para ti, porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la Quimiela Lotedon, ganas 3 mil pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la Quimiela Lotedon, ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la Quimiela Lotedon, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes a Mendel, ya habitual, 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a 5 minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana.